El problema que tenemos es que no hay luz. Como verán en todo el cantero central, a la noche, ya a partir de las 6 y media de la noche, esto es una oscuridad tremenda. Para los clientes que ya no quieren venir porque atendemos a Reja, o sea, con la Reja directamente, no abrimos, así que ellos tienen que estar esperando y es un peligro para todos. Como así mismo los mismos vecinos del barrio que tienen que esperar el colectivo y demás, no se puede, es una oscuridad tremenda esto. ¿Y han tenido hechos de inseguridad los vecinos, los comercios? Sí, 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 sí. O sea, los mismos, viste, estos rateros que te sacan los celulares, que te roban las carteras, así mismo comprando la gente, muchas veces le han robado cuando pasan. La inseguridad está en todos lados, pero si a esto le sumamos la falta de iluminación, ya es demasiado, es demasiado. Y ustedes, bueno, vemos, atienden en el caso de tu negocio, tras la Reja, por una cuestión de seguridad. Sí, después de la pandemia decidimos cerrar y ya no abrimos más. Bueno, todos sabemos, desde el público conocimiento, que la inseguridad en todo Santa Fe es terrible y, bueno, ya no nos exponemos más como antes. Entonces, lástima por los clientes, porque la verdad que ellos tienen que esperar afuera y con el tiempo hoy, por ejemplo, que llovizna y demás, pero bueno, tratamos de hacer lo posible para la mejor atención. ¿Presencia policial en la zona se ve algo? Algo se ve, no te voy a decir siempre. Por ahí es una avenida donde, viste, transitan bastante seguido, por lo menos cruzan, que es lo más importante. Pero sí, 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 vemos presencia policial ahí. ¿Y los comercios qué tipo de hechos suelen tener, hechos de inseguridad, me refiero? No, casi siempre por ahí son, viste, robos así al voleo, como digamos, pasan y alguno que está pidiendo o algo así, al muchacho de la esquina de la carnicería sí le han robado, le han roto los vidrios, los blindes, pero bueno, es eso, es el robo, pero de la misma situación de no tener luz, de un montón de cosas, bueno, que ya sabemos que pasa en todos lados.